Giros Giros, existe un cielo y un estado de coma Cambia el entorno de persona a persona Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera No todo el mundo tiene primaveras Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar Estoy juntando información, estoy queriendo ser otro, otro tipo Mi necesidad se va modificando con las demás Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna Giros, todo da vueltas como una gran pelota Todo da vueltas casi ni se nota Giros, fotografía de distintos lugares Fotográficamente tan distantes Suena un bando neón Parece el de otro tipo Pero soy yo Que sigo caminando igual Silbando un tango incidado Giros 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 GestAy O Pourquoi Con Peñen Giros Giro. Giro.